ya seguimos con este vamos con Adrián Lara presente Marley Marley Lara López Linda presente Merchan Luis presente Monserrate Steven Monserrate David presente Morán Anthony presente Morán Morocho Justin presente ya Murillo Ismael Pivac Pineda Justin Ronquillo María del Cine presente Sánchez Gilson Solis 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 Morán Ginebra o Ginebra Solis Morán Ginebra Verá que está conectada y no contesta Tiene falta Juli Presente Valerio Valerio Tatiana Valerio Tatiana Vargas Jairo Jairo Presente Verá Ángela Ángela Vera Vera Rina Vamos con Vera Jeremy Villaprado Dalis Presente Vimo Juan Andrés Presente Licenciado Vimo Juan Daniel Presente Yamile Hernán Sembrano Zúñiga Emily Presente Ya los que ingresaron un tarde como Peter ¿Está aquí? Bustamante presente Ya ¿Qué más? ¿A alguien más le di por ahí el ingreso un tarde conmigo Bueno nadie más seguimos ya vamos el tema de hoy el tema aquí lo tengo ya los aminoácidos voy a compartir pantalla de los aminoácidos y atienda por favor porque después hacemos un banco de preguntas como ustedes mismos ¿Sí? y al finalizar le mando también una tarea para que me entreguen el día de hoy los y las chicas que no pueden ingresar tienen la posibilidad de también observar el video y enviarme y enviarme la tarea ¿Ya? pero observando el video no hay algunos que no asisten termina no sé aquí pero en otro curso termina la hora y enseguida están preguntando si es posible en el grupo ¿Cuál ¿Cuál es la tarea? No sé si aquí cerramos ¿Ya? Bueno seguimos Los aminoácidos son la parte fundamental para poder formar las proteínas para poder analizar cómo son las proteínas y uno tenemos que entender cómo están formados los aminoácidos Los aminoácidos están formados por un grupo básico amina formado por un átomo de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno un grupo carboxilo formado por un carbono dos oxígenos y un hidrógeno y un carbono alfa que funciona de puente de conexión entre estos dos grupos con un hidrógeno suelto y una cadena lateral La cadena lateral puede ser cualquier estructura y esa estructura va a determinar los diferentes tipos de aminoácidos Un concepto importante es el isómero El isómero por la etimología de la palabra es una misma cosa Los isómeros son moléculas donde tienen el mismo número de átomos un número y especie de átomos Por ejemplo acá tenemos la alanina en su versión de L alanina y de D alanina Ambas tienen la misma cantidad de carbonos hidrógenos y nitrógenos Lo que las diferencian es cómo está ubicado el grupo amino en un sector hacia la izquierda y en un sector hacia la derecha Así se determinan los isómenos levógenos y dextrógenos Lo importante es clasificar los aminoácidos según su cadena lateral porque esa cadena lateral me va a determinar qué características puntuales tiene ese aminoácido Hay diferentes grupos para clasificar Uno de ellos son los aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar Entre ellos está la alanina y otros como la valina la leucina la isoleucina la glicina Lo importante en ello es que todos tienen grupos metilos CH3 También pueden tener en las cadenas intermedias como vemos acá simplemente carbonos hidrógenos o metileno que es CH2 ¿Qué ocurre? El hidrógeno cuando se une con el carbono y no hay otro átomo unido en él es realmente hidrófago sin repelio el agua Entonces todos estos aminoácidos van a tener esta característica de no entrar en contacto con el agua por eso son cadenas no polares Ahora los aminoácidos alifáticos neutros con cadena polar ¿Qué ocurre? Tanto serina como trionina fíjense tienen un hidroxido la presencia de ese hidroxido permite que estos aminoácidos puedan entrar en contacto con el agua Luego están los aminoácidos aromáticos neutros Los aromáticos neutros como el caso del triptófano de la fenialina de la tirosina tienen en común un anillo cuando hablamos del aromático estamos hablando de la presencia de un anillo que es claramente visible en cualquier imagen que veamos de la estructura de estos aminoácidos que difiere totalmente a los anteriores que vimos que tienen una cadena lineal Entonces lo que tienen en común esto es simplemente la presencia de un anillo Luego tenemos los aminoácidos azulfurados o con azufre lo único que tienen de diferentes estos al restos es la presencia de un átomo de azufre que es un átomo totalmente diferente a lo que veníamos viendo de los átomos que forman los aminoácidos que son carbono, hidrógeno oxígeno y nitrógeno En este caso tenemos la cisteína y la metionina como representantes de los azulfurados Para el grupo de los aminoácidos ácidos vamos a tener los dos representantes el ácido aspartico y el ácido nitánico Lo que ellos tienen extra en su cadena radical es un grupo carboxilo En contraposición a los aminoácidos ácidos tenemos los aminoácidos básicos Los básicos en su cadena radical tienen un grupo amino extra Es el caso de la intidina como también de la arginina y de la lisina Todos ellos tienen en común la presencia de este grupo amino extra Y por último nos queda la presencia de la prolina La prolina es un único representante dentro del grupo llamado aminoácidos y al tener un anillo especial diferente al resto se lo clasifica como un único aminoácido en ese grupo Ahora vamos a analizar las propiedades menos aminoácidos Estas propiedades dadas por el grupo amino y carboxilo son las propiedades ácido-bás ¿Qué ocurre? Lo siguiente El grupo amino NH2 tiene la capacidad de captar un hidrogenión del medio y convertirse en NH3 Ahora el medio va a perder un hidrogenión en él y eso va a contribuir que sea menos ácido Por otro lado el grupo carboxilo es completamente muy diferente Tiene la posibilidad de ceder al medio un hidrogenión siendo el COOH al ceder que era como COO y anión con cargas negativas Entonces ahí el grupo carboxilo va a estar contribuyendo a que haya un hidrogenión más en el medio y contribuyendo a las ides del medio Lo que mi no hace es de por sí solo la verdad mucho no hace Para que puedan formar estructuras más complejas y con determinadas funciones se tienen que unir entre ellos Cuando estos se unen van a formar los denominados péptidos Los péptidos prácticamente son uniones de espinoácidos Los espinoácidos se tienen que unir entre ellos por un tipo de enlace que es fuerte Específicamente estamos hablando de un enlace covalente Recordemos que los enlaces covalentes son aquellos que comparten electrones las estructuras Es por medio del grupo amina de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro ¿Qué es lo que va a ocurrir? Uno de estos va a ceder un oxígeno que es el carboxilo mientras que el grupo amina va a ceder dos hidrógenos y se va a formar una molécula de agua y la formación de unión covalente entre parte de lo que era el carboxilo y parte de lo que era el grupo amina y así queda la unión fuerte entre estos dos aminoácidos Recordemos que el proceso inverso a esta unión denominada peptídica va a ser la hidrólisis o sea incorporando una molécula de agua voy a poder linsar voy a poder romper la unión entre estos dos aminoácidos Cuando dos aminoácidos se unen van a formar lo que se denomina un dipepti Ahora cuando tengo más como tres hasta diez aminoácidos van a formar lo que se denomina oligopéptidos Recordemos oligo significa pocos y peptidos la unión entre los aminoácidos y cuando tengo más de diez aminoácidos hasta aproximadamente cincuenta aminoácidos se denominan polipéptidos Algunas bibliografías denominan que hasta cien aminoácidos unidos forman polipéptidos pero es meramente una discrepancia académica Acá tenemos cuatro aminoácidos unidos entre ellos obviamente por tres uniones peptídicas Fíjense cómo queda libre el primer grupo amina eso se lo denomina el extremo amino terminal o N terminal mientras que en el otro extremo queda libre el carboxido eso se lo denomina extremo carboxido o C terminal Así los aminoácidos unidos entre ellos forman la columna vertebral que va a dar forma así A ver señor Monserrat usted acaba de rayar la pantalla yo lo voy a reportar con su tutor y con la inspectora Acaba de hacer una raya y creo que un punto por ahí así que tengan mucho cuidado nosotros sabemos que yo sé que nada sé yo sé que algo no sé pero sé que algo usted no sabe tampoco sé muchas gracias ya sea ya sea a péptidos o a proteínas más complejas concluido con el tema aminoácidos en la próxima clase vamos a analizar cómo están formadas las proteínas bien entonces empezamos ya sabe Monserrat bien vamos a las preguntas después de observar el video ya muy bien vamos con 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 déjame ver por aquí déjame ver dame un número dame un número este Adrián del 1 al 39 24 24 no está aquí Pineda sí está aquí Pineda no no está ya Choy dame un número del 1 al al 20 16 16 Marle a ver López Linda aquí la veo López Linda abre tu micrófono por favor Linda López si no te pongo falta bueno no abre te pongo falta espérame la pregunta ¿qué es la pregunta? tiene falta la niña López vamos con dame otro número del del 25 al 39 este Emilio Zúñiga déjame un número del 25 al 39 27 ya 27 Ginebra ahora su micrófono usted que me mandó un mensaje que quería participar me dijo y ya mismo veo el video veo el video de nuevo para ver quién fue que mandó ese mensaje de audio cuando yo le dije a Montserrati nosotros sabemos que yo sé que nada sé yo sé que algo no sé pero sé que algo usted no sabe que yo tampoco sé muchas gracias entonces fue la niña Solís déjeme ver bueno déjeme ponerle falta a la señorita Solís y será reportada la inspección bueno dejémonos de tantos números vamos con Merchan ahora tu micrófono por favor rapito ya bien es que o que se refería al término polipectido como te vuelvo a preguntar a qué se refiere o qué significa el término polipectido en el video que acabamos de ver y ahora voy a ponerle aquí al señor Merchan déjeme ver en la clase Merchan déjeme ver Merchan Merchan ya le habíamos dicho a Solís habíamos dicho a López por ahí más que se me tapa bueno vamos con la misma pregunta con Rosa Cruz si el micrófono no me llamo vamos con Rosa Cruz Rosa Cruz déjame ponerle también vamos con Adrián ¿dónde está aquí Adrián? presente licenciado a ver dime dime a qué se refería el término polipectido quiere decir la secuencia de aminoácidos como por ejemplo la cadena que van encadenados los aminoácidos aminoácidos en un grupo de carboxilo que son covalentes que quiere decir que comparten con otros electrones ya muy bien el niño Adrián pate un ratito ya la Adrián ya a ver gracias Adrián Sierra vamos con Jairo Vargas abre tu micrófono Jairo dime ya cuántos tipos de enlaces hay y cuáles son Jairo Vargas Jairo Vargas Jairo Vargas me ven Vargas qué número de Vargas no sabes Vargas Vargas aquí está Jairo 30 vamos con Morocho cierra el micrófono con Jutin abre tu micrófono Jutin si no abre te pongo falta porque son que abren y se van por otro lado no sé qué es lo que están haciendo ya Morocho falta y en actuación tienes notas vamos con Morocho Antonio ya cuántos tipos de enlaces hay y cuáles son hay hay dos cuáles son ahí me cogiste un zumball no hay dos pero cuáles son vamos ya Javi espérate Morán deje ponerte tu nota ahora vamos con cierra a la Maris 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 a ver la misma pregunta cuál tipo de enlaces hay dos cuáles son aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales está bien Adrián sí ya bien gracias Yaira Caguana ya vamos con Villa Prado dígame cuáles son esos aminoácidos esenciales cuáles son las características y debe haber por ahí unos ejemplos no la escuché bien cuáles son esos aminoácidos esenciales y dé por ahí unos ejemplos o un ejemplo de esos aminoácidos esenciales perdón son los la cistenia la metionina un ejemplo que son los aminoácidos de azufre ¿cuál es la característica? ¿tienen enlaces con hidrógeno y carbono? no, no, no ¿cuál es la característica? la que no tienen cadena polar y por lo tanto no se enlazan con el agua ya exacto no se enlazan esa es la parte fundamental sí déjeme poner gracias no déjeme poner su nota ya bien ya para déjeme mandarle un banco de preguntas me dan un minuto ya hasta que le 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 comparta la la pregunta sí déjeme 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 un minuto no no se me vayan ya un minuto más no ya ya ahí le voy a compartir la pregunta sí usted sí se ve responde chicos ¿se puede considerar ahí? sí se ve ya pero aquí está una pregunta está de aquí grafica la estructura de 20 aminoácidos y revolvan las proteínas no me hacen 20 porque después se van a no van a poder dormir ya solo me hacen unos 5 ¿ya? bueno entonces este y me envían hoy día a a los que pueden envíenme a mi correo porque como estamos entonces virtuales llegan cualquier cantidad de mensajes para que no se borra ¿sí? ya le voy a poner aquí mi correo déjenme ver si sale ahí que estoy escribiendo sí sí ya un ratito dime bien ese es mi correo háganle un capture y traten de enviármelo ahí porque ya le dije que como estamos en virtuales hay cualquier cantidad que me envían y en el correo ya no se borra ¿sí? bueno entonces este video lo voy a subir lo voy a tratar de subirlo a YouTube porque si lo comparto con ustedes bueno de las dos maneras si lo comparto si el video a veces es muy grande y no lo puedo subir pero en el YouTube no en el YouTube si se vaya voy a dejar de compartir por mi lado y de mi parte este les agradezco pasen bien cuídense nos vemos chao niños